Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de Waben. En este vídeo les voy a explicar, o bueno, detallar lo que es el PvP de Waben en lo que es la beta. Recuerden que la beta va a durar hasta el 26 de septiembre, de ahí lo van a abrir en diciembre o enero, pero más que seguro va a ser en diciembre. Y el PvP de Waben es parecido a lo que viene siendo Clash Royale, que es un sistema de que tú vas sumando victorias y te vas poniendo, dependiendo de la cantidad de victorias, en la clasificación. Ahora, si tú aquí quedas en el top 50, o por decirlo, del 4 al 50, te van a dar una cantidad de cofres, son 7 cofres de compañeros, 7 cofres de equipables y 7 cofres de hechizos. De ahí dentro del top 3 te va a dar más cantidad de cofres. Este modo competitivo no suma ningún equipable, también beta en algunos equipables. Así que aquí, digamos que no es un pay to win el PvP, ya solo depende de estrategias, de habilidad, ya depende de cada uno. Tampoco no se necesita, digamos que ser nivel 10, nivel 20, 30, 40 o tener un nivel en específico. Tú tranquilamente puedes ya tener un nivel bajo, o digamos que ya de inicio, y venir directamente a los PvPs, ya que te dan por defecto los compañeros, ya que tienes tus hechizos por elegir. Y actualmente las clases que más destacan aquí, en tema OCRA, aquí los que más he visto y los que más han destacado es el OCRA Arcabux y el OCRA Arcopiven. Recuerden que este tema de las clases puede ir cambiando. De hecho, Waben ya lo dijo, que está viendo equilibrar las clases, equilibrar los equipables también. En este caso, como estamos en PvP, no hay equipables, están indagando, leyendo comentarios, viendo cómo equilibrar las clases. De momento, digamos que las clases que destacan, que tienen mucho poder, yo diría es el OCRA, el Arcabux, el Anerixa Ámbar, que es el de aquí. Y también que he visto que es muy fuerte ese Xelor. El Xelor, si no me equivoco, el de aquí, el Klepsi de Arena, que también es muy muy fuerte. Igual es el regulante Gurpapa también. Así que esas digamos que son las clases en específico de cada uno que destaca por encima del resto. El Yopuka también hay varios muy buenos, muy buenos también. Igualmente depende ya de cada jugador, o sea, tampoco es que digamos que tú entras en combate contra un Arcabux y por ser Arcabux vas a perder. No, tranquilamente, si tú tienes una estrategia muy buena, le puedes ganar a este Arcabux, le puedes ganar a un Ámbar o al Xelor. Así que en tema OCRA, Arcabux y el Arcopibe. De ahí, en Anirixas, yo diría que la única descatable es el Ámbar y también en la Gema Desfasadora, pero más el Ámbar. Yo diría que el Ámbar es muy por encima de los otros Anirixas. El de aquí también es bueno, de hecho en su momento hice un video respecto a este Anirixa. Así que entre estos dos son los más fuertes por encima de estos otros tres. De ahí tengo al Yopuka, que el Yopuka en general todos son buenos. No hay ninguno que destaque por encima de otro, yo diría que aquí todos son buenos. En SRAM me hace falta ver un SRAM bueno. Me hace falta ver un SRAM bueno, ninguno que destaque por encima de otro. Es verdad que en la demo vi muchos SRAM muy buenos, pero aquí en la beta está costando. Está costando, no es que destaque uno por encima de otro, pero está costando ver un SRAM descatable. Por ahí no depende mucho de la clase, sino del jugador. Por ahí no ha salido un jugador bueno que destaque un SRAM por encima del resto. Y por último, el Xelor. Ya le digo que aquí en Xelor hay varios que son muy buenos. Yo me atrevería a decir hasta que por encima del Yopuka tranquilamente puede estar el sincronizador. La aguja tal vez no tanto. El Klebsi de arena sí. El regulante Kurpapa sí. El catalizador no lo he visto tanto. Yo diría estos tres, regulante, el Klebsi y el sincronizador. Un tip que les puedo dar, por ejemplo, muchas veces ya cuando tú llevas mucho tiempo en PvP, como me ha pasado a mí. Pues por ahí ya reconoces a algunos jugadores, ya sabes cómo van a jugar. Y tú dices, ok, le voy a poner esta estrategia, le voy a usar esta estrategia. Ya sé cómo jugarle. Le puedes ganar o no le puedes ganar. La clave aquí es jugar rápido. Te ahorras tiempo y le metes presión al otro jugador. Mediéndole presión al otro jugador, porque también hay un tiempo en general. Vas a hacer que el jugador juegue más nervioso, más desesperado. Y eso lo va a hacer cometer muchos errores y eso te dará mucha ventaja a ti. Lo que también recomiendo es tener una baraja suave, tranquila, sin muchos hechizos. Una baraja que tú puedas realizar muchos combos. Una baraja que tenga varios hechizos de coste, muchos de puntos de acción. Otro de menos. Y también hacer juego de baraja junto a lo que es tu lista de compañeros. Porque recuerden que cada compañero te puede funcionar muy bien con alguna habilidad que tenga tu baraja o hechizos que tú tengas por aquí. Y en lo que estaba comentando, por ejemplo, yo aquí no he jugado mucho. De hecho, tengo seis victorias, una derrota. Por hacerles un resumen. Mi derrota aquí fue contra un ámbar. Muy bueno el ámbar, muy bueno. Que de hecho ahorita está primero. Que es Puriko94, muy buen jugador. Con este ya me he enfrentado varias veces. He implementado, he estado ahí cerca la victoria. Ya más o menos cuando me topo contra este jugador. Yo por ahí implemento una estrategia, implemento otra. Igualmente este jugador, como ya me he enfrentado varias veces a él, también va cambiando un poco su estrategia. Pero también le he ganado a Betinho. Betinho de hecho aquí, por ejemplo, con Puriko. Que Puriko no muchas veces... Esta vez lo estoy viendo primera vez en el top 1. Pero varias veces queda abajo, no queda tan arriba. A Betinho siempre lo he visto primero. Y no sé si es primera vez que me enfrento a él. De hecho aquí le gané en menos de 4 minutos, 58 segundos. ¿Qué es la diferencia aquí? Es que yo con Betinho... Que Betinho lo que usa es un okra. Que es el okra Arcabux. Que es el primero que está en el listado. Yo con Betinho, ese okra, ese tipo de okra, ya me lo he enfrentado contra otros okras. Que lo que hacen es cargar el aura. Poner el cañón y matarte de una. Entonces yo con Betinho lo que hice fue... Me fui directo contra él. Ignoré sus compañeros. Me puse mucha vida a mí. Más o menos estaba calculando... Calculaba el tiempo en el que él cargaba las auras. En el que él cargaba los daños. Porque sabía lo que iba a hacer. O sea, sabía que el man iba a cargar. Iba a poner el cañón. Y me iba a lanzar todas las auras a mí. Pam, 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 pam. Entonces yo lo que hice fue lanzar todo mi ataque con compañeros. Con nocturianos. Todo contra el okra. Y obviamente pues yo con mi laboratorio. Que el laboratorio lo que me hace me da el tema del elixirin. Que esto, bueno, me da armadura. Y aparte me genera un aura. Me fui curando. Me fui ganando armadura. Me fui ganando vida también con el tema del levanta el vuelo. Que levanta el vuelo me cura. Dependiendo de la cantidad que yo tenga de ataque con mi ámbar. Entonces yo ya iba preparado. El man pega. Y yo pues... Creo que él tenía... Porque le había atacado varias veces. Él tenía como ya 40 de vida. Yo tenía 370 y pico por ahí. Sumando vida y armadura. Él pega con toda la aura, con todos los cañones. Y me deja a 50 y pico de vida. Imagínate la cantidad de vida que me restó. Y ya con eso prácticamente el man dijo. Me voy, me salgo y listo. Y así fue más o menos como gané la partida. Tristemente no lo tengo grabado. Pero prácticamente fue esa la simulación de la victoria. Y para darles un ejemplo. Digamos que en un combate aquí. A ver, vamos a entrar. A ver contra qué nos enfrenta. De momento aquí, bueno, yo llevo 6 victorias. Estoy ahí en el 21. Estas rondas duran 3 días más o menos. Y esto está muy bueno. Lo que es el PvP. Porque yo que he jugado mucho PvP. Y de ahí me paso a lo que es el PvE. O el tema de las mazmorras. Me aporta bastante. Porque yo en PvP ya entreno bastante combates. Tan seguidos, tan seguidos, tan seguidos. Que recuerden que el combate PvP. Yo diría que es mucho más difícil que el combate de las mazmorras. Porque aquí te puede topar con muchos jugadores muy buenos. Y en tema de mazmorras ya es más tranquilo. En tema de mazmorras ya es mucha la diferencia. Puedes ponerle habilidades a los compañeros. Habilidades a tus hechizos. Entonces son cosas que hay diferencias. Las cuales uno puede ser más difícil. Que otra modalidad. Y obviamente yo también voy cambiando de estrategias. Yo te vaya viendo cómo juegan. Implemento una estrategia en combate. Implemento otra. Ya eso depende de cada quien. Ya eso cada uno va evolucionando. Su baraja. Su forma de jugar. Se tomó tiempo. Noctambulo. Ok. Nos vamos a enfrentar contra un ámbar. Yo contra los ámbars voy a jugar rápido. Porque el tema de los nocturianos es un combate largo. Ok. Que voy a implementar una de mis estrategias. Dejar qué hace él. Ya. Que vamos al laboratorio. Listo. Y listo. Yo nunca siempre. Yo juego. O implemento una estrategia. Dependiendo del turno que él haga. O de la baraja de hechizos que me ha aparecido. Recuerden que aquí. Si uno empieza segundo. Le dan. Un punto de reserva extra. Y un hechizo más extra aquí. Así que ojo. Eso hace la diferencia. De si uno empieza primero. O uno empieza segundo. Pero bueno. Vamos a hablar del combate. Muy bien. Me puso a Ruel. Ahí lo apunto mal. Son errores. Son errores. Por eso yo juego rápido. Porque sé que. Siempre los pego paisan. Uno puede estar más nervioso que otro. Así que. Ojo a eso. Muy bien. Le mandamos a Ruel. Muy importante eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hay compañeros que sí son muy claves de eliminar. Y en este caso el ámbar. El Ruel. Muy significativo. Ruel. Marcus. Amalia. Son muy significativos. También a veces es muy importante. Contra los ámbar. A veces nomás. Depende. Ignorar los compañeros. Dependiendo del cual. Y atacar a los nocturianos. Porque hay ámbar que le dan mucho, mucho escudo a los nocturianos. Y el nocturiano crece y crece y crece su ataque. Que hace que el combate sea más complicado. Muy bien. Muy bien. Marcos. Tengo que elegir atacar full full a Marcos. Vamos a ver. Yo aquí pondría esto. Nocturianos. Sí. Pego ahí. Pego ahí. Muy importante el estado. Ahí ganar escudos. Muy bien. Muy bien. Yo aquí. Como veo que me está dirigiendo todo el daño a mí. Me pongo todo a mí. Y para asegurar la kill de Marcos. Porque el otro. El ámbar puede tener este hechizo. El ni muerto. Y puede regresar a Marcos. A su baraja. Así que. Tengo que eliminarlo rápido. Por ahí Ruelo hubiese también sido una buena opción. Para poner aquí. Pero no mataba a los nocturianos de una. Porque Ruelo tiene 24. Y este nocturiano tiene 25. Y el acá también tiene 25. Entonces. No salen los cálculos. Este es buen ámbar. Juega bien. Juega bien. Igual vamos a ver. Todavía falta. Todavía hay combate. Ya le he matado a Marcos. Ya le he matado a Ruelo. Él no me ha matado ningún compañero. Todavía. Voy a faltar a ver qué tiene. Creo que capaz tiene un Tonquino. Y. Y Amalia tal vez tengan. Todavía no sé. No estoy seguro. Pero bueno. Sigamos. Se regresa. No le sumo vida. Porque ya tiene toda la vida al máximo. Y ahí está cometiendo errores. Que yo voy a aprovechar. Está usando mucho los. Los hechizos ya la desesperada. Y aquí. Ya estoy teniendo mucha ventaja. Y aquí. 18. 19. No. Prefiero meterle vida. Pongámosle Amalia. Y atacar acá. Porque igualmente Amalia. Con la cantidad. Tiene 19 de ataque. Puedo matar a ese notoriano de una. Yo creo que aquí. Él va a usar laboratorio. No tiene ninguna carga de hechizo puesta. De hecho. Yo ahí usé el combo que. Antes. Bueno. De Amalia con el laboratorio. Y que los elixir cuesten un solo punto. Entonces eso me ayudó bastante. Para sacar a otro compañero. Entonces aquí yo lo veo muy apretado a él. Lo veo muy jodido. Vamos a ver. Ya me lanza todo a Marcus. Se va para allá. Ya. Yo lo que aquí tengo que hacer es. Matar a este. Este. Matarlo con Amalia. Pero lo voy a aprovechar. Para usar ataque. Bueno. Para aumentarme el ataque. Mato ahí. Mato acá. Y avanza. Ok. Tiene un punto. Tengo cuatro. Ya en el otro turno. Ya puedo poner a Ruel. Ya aquí el combate lo tiene muy. Muy por encima. El muy. Tiene muy jodido. Con el elixir. Se puede recuperar. Como verán aquí abajo en el tiempo. Yo voy más. Yo soy el. La parte azul. Él es el roja. La parte roja. Y aquí yo llevo mucho más tiempo que él. Por la rapidez en la que yo juego. Entonces yo aquí. Bueno. Puedo seguir haciendo esto. O así. Aquí. Pego Nocturiano. Mato acá. Acerco a Tristepin. Aumento. Ataque. A ver. Aquí por como está el combate. Yo creo que vamos. Vamos. Directo para él. O sea. Yo creo que hay aquí. Ya con todos mis compañeros encima. Encerrándole. Ya es una presión. Alta. Y se le complica. Se le complica. Tiene tres puntos. Va a invocar algo. No sé que vaya a invocar. Por ahí me invoca un Tonquino. Tiene tres puntos. Nocturiano. Bueno. Por ahí se va a llevar a Marcos. Creo. Sí. Se lo va a llevar. Bueno. Me cae igualmente los tres otros compañeros. Yo voy muy por encima de vida. Muy por encima. Le doblo. Y hasta un poco más. Proteja a su Nocturiano. ¿No? Ah mira. Tiene a Lloris. Este es bueno también. Pega dos veces. O sea. Hace dos veces su turno. Cuidado eh. Que igualmente la poca vida que tiene. Es que ya me deja el combate muy por encima. Mira. Por ejemplo. Yo aquí lo que puedo hacer es atacar a Lloris. Atácalo a él. Pegar aquí. Eh. Acá. Eliminamos ese Nocturiano. Listo. Dejamos ahí un hueco. Otro hechizo más. Listo. Eso también es importante. De cómo te muevas. De los espacios que tú vayas a generar. De protegerte. Ya sea. Bueno. En mi caso. Nocturiano. O protegerte con tu compañero. Buscar cuánto. Cuántos PMs. Cuántos puntos de movimiento. Tienen cada compañero. Son muchas cosas en tener en cuenta. Igualmente esto al principio. Puede ser complicado. Pero ya a la larga. Ya te vas acostumbrando. Y esto ayuda mucho. Yo en lo personal. Y lo sigo diciendo. Hacer mucho PvP. Te va a ayudar mucho. Cuando ya hagas. Mazmorras. Te va a ayudar bastante. Se te va a hacer mucho más. Más simple. Creo yo. Pero bueno. Aquí ganamos el combate. A Noctámbulo. Buen nombre. Y Noctámbulo. Era. Air Quarker. Air Quarker. No sé. Bueno. No sé. Habría dónde estar. A Quarker. O recién empieza la ronda. Pero bueno. Prácticamente ese es el video de hoy. El tema de PvP. Cualquier aportación que tengan. O duda que tengan. Sobre el PvP. De aquí de Waven. Recuerden que. El PvP. No es Pay to Win. En general el juego. No es Pay to Win. Porque en general. El juego tú en Mazmorras. Puedes ayudarte con gente. Puedes hacerlo solo también. Igualmente recuerden que en Mazmorras. No hay un rankeado. Como en Wakfu. Simplemente es. Pasársela. Divertirse. Hacer logros. Y nada más. Así que nada. Muchas gracias por ver el video. Y nada. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chau chau. 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 Chau.